Colombianos exigen la salida de Gustavo Petro durante el concierto de Luis Miguel. El Sol de México se encuentra en Bogotá. Anoche, mientras miles de fanáticas y fanáticos colombianos de Luis Miguel abandonaban el estadio donde ofreció su primer concierto en la región, se escuchó el clamor de la Audiencia del Sol, que aprovechó el acto multitudinario para emitir una consigna política en contra de su actual presidente, Gustavo Petro, quien desean que renuncie a su puesto, luego de que a casi dos años de gobierno se ha ganado la desaprobación de su pueblo. El concierto de Luis Miguel resultó todo un éxito, de acuerdo con las crónicas de medios colombianos que han publicado esta mañana, a sólo unas horas de que se produjera el regreso encantante a tierras granadinas, luego de cinco años de ausencia. Colombia se ha convertido en el noveno país que el intérprete de Hasta que me olvides visita durante su Luis Miguel Tour 2023-2024. La audiencia se citó a las 20 horas, hora en que se abrieron las puertas del coliseo Met Plus, ubicado en el décimo quinto kilómetro de Cota, al occidente de la región, para tomar sus asientos y esperar expectantes el arribo de Luis Miguel al escenario del recinto, con una capacidad de 30.000 espectadores. Y aunque sus fans fueron pacientes, a pocos minutos que se dieran las 21 horas, las peticiones a gritos que pedían que el cantante comenzara a cantar, no se hicieron esperar. Al poco tiempo la figura de Luis Miguel llenó todo el escenario, junto a sus músicos, quienes rompieron el silencio con la ejecución de ¿Será que no me amas? El recital transcurrió tal y como no planeado, y las y los colombianos se enardecieron cuando, en el punto de las 22 y 30 horas, un grupo de mariachi subió al escenario a acompañar al show, con una ronda de canciones tales como La Media Vuelta, seguidas de los textos más importantes de la carrera de Luis Miguel que abandonó el escenario solo unos minutos años antes de las 23 horas. Extasiado, el público colombiano abandonó el Coliseo Med Plus aún con los ánimos despiertos. Prueba de ello es que aprovecharon la presencia de las miras de personas que se conjuntaron para gritar a coro, fuera Petro, fuera Petro, momento que quedó inmortalizado en un video que ya circula en redes sociales. En el click se puede apreciar a las personas subiendo a un puente peatonal, mientras emiten la consigna política en contra del gobierno del primer izquierdista de estar al mando del Estado colombiano. Desde que Petro subió al cargo en agosto de 2022, su popularidad ha ido en descenso debido a las reformas políticas que ha ejecutado. Una de ellas, y de las más controversiales, es la del sector salud. Otros escándalos que relacionan a consanguíneos de Petro en situaciones de enriquecimiento ilícito, ha puesto en duda su creibilidad como pensionario público, pues a menos de dos años de convertirse en el presidente, el economista colombiano cuenta con un 51% rechazo por parte de la población.